¿Y qué pasa famo? Es eso ni lloro en eso para mando un sándwich a la PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Uriel Fernández que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. El Magic Chango que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Y Iván Tirado que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox. Atentos antes de daros esta mega importante noticia para que podáis conseguir 50 dólares de saldo totalmente gratis. Os tengo que comentar algo muy pero que muy importante. Lo primero es que estéis suscritos al canal. Y lo segundo es que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita. Así de esta forma YouTube te notifica al instante cuando subo el vídeo. Y no os perderéis todo este contenido tan valioso como es el contenido que os traigo en el día de hoy. Y es que atentos porque en solo que me he enterado de esta información he venido corriendo. Varé a hacer este vídeo para tener informados a todos mis hermanos de Xbox y a toda la comunidad de Xbox. Y sobre todo por lo que me he enterado. Y es que los hermanos de Xbox vamos a poder conseguir 50 dólares totalmente gratis para nuestra cuenta. Para gastarlo en lo que queramos. Tanto videojuegos, DLCs, en cualquier cosa, pase de temporadas. Vamos a tener este saldo, vale, en nuestra cuenta. Y ahora os estaréis preguntando, vale, Tetehater, ¿cómo conseguimos este maravilloso saldo? Por favor, explícanos, Tetehater, ¿cómo conseguir este maravilloso saldo que nos va a regalar Xbox? Pues muy fácil, es bastante sencillo, vale, creo que cualquier hermano de Xbox puede hacerlo. Y es que dentro, vale, de unos días, concretamente el próximo día 24 de agosto, Xbox hace una conferencia en la Gamescom, vale. Y esta conferencia, obviamente, será a través de streaming, Xbox Stream. Entonces, vamos a poder conseguir el saldo haciendo lo que os voy a comentar ahora mismo. Y es que vamos a tener que ver esta conferencia de Xbox, obviamente, a través de nuestras videoconsolas. Todos aquellos, esos hermanos de Xbox que vean la conferencia desde el principio hasta el final de la duración de la misma, vale, tendremos acceso, vale, y tendremos la posibilidad de conseguir los 50 dólares que va a regalar Microsoft a todos esos hermanos de Xbox a todos esos hermanos de Xbox que vean la conferencia de la Gamescom de Xbox a través de sus videoconsolas. Podéis verla a través de YouTube, Twitter, Twitch, vale, o Facebook. A través de estas redes sociales, desde nuestra videoconsola, vamos a poder ver el directo de Xbox de la Gamescom 2021. Y entonces, vale, Xbox, una vez hayamos visto la conferencia, nos enviará a nuestra cuenta los 50 dólares totalmente gratis para los hermanos de Xbox. Obviamente, os tengo que informar que esto no va a ser para todo el mundo, sino que va a ser aleatorio, vale. O sea, realmente, esto, pues si tienes la suerte, vale, pues enseguida verás una notificación de Xbox, la cual, pues un mensajito diciéndote que te envían saldo a través de un código que te van a regalar, vale. Tú ese código lo pondrás en donde pone canjear códigos en la Store de Microsoft de tu videoconsola. Una vez hayas insertado el código que te ha enviado Xbox, verás en tu cuenta esos maravillosos 50 dólares. Y esto es para todo el mundo. Y cuando me refiero a todo el mundo, es que la posibilidad de conseguir estos 50 dólares es para todos. Reventad el botón de like y compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox se entren de esta noticia. Salud a todos los miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F, Noops, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Yerny14 Barrabaja Oficial, Eifenekin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Black Wolf, Mao, Jacker, Barrabaja 09, Sebas Lozal, Dr. Primus, T, C, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Dongato González, Doyev, Sweeper, Bechino, Y, T y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltres, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Arantastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Aknalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin A.P., Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Usario, Sial Dizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Victor Israel López y Gabriel Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!